Vamos, eso nos ocurre también con nuestra colaboradora, con la psicóloga Begoña Díez, que el resultado siempre es óptimo, al menos eso está en nuestra intención, ¿no, Begoña? El ayudar a los telespectadores que semana tras semana te escuchan hablar de situaciones complicadas que por uno mismo no podemos o no sabemos gestionar ni salir adelante. Hoy has querido hablar de las autolesiones y para hablar de este tema quieres ilustrarlo con Drew Barrymore, esa actriz que empezó muy jovencita, muy jovencita, con 7 años, 8 en ET, sí, 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 que nos hizo llorar a todos y a partir de ahí, con esa carita angelical, ¿no? Bueno, su vida y su infancia no fue muy buena, es verdad, con 9 años lo vemos consumía alcohol, a los 12 años consumía cocaína y al final su madre tuvo que ingresarla 18 meses en una institución para que se rehabilitara y para que emocionalmente también se pudiera centrar. La historia es que, bueno, la historia de Drew es una historia difícil porque los propios padres a veces la llevaban a las fiestas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Hollywood no es un ambiente realmente muy bueno, ¿no? Y sobre todo para un niño, claro. Y menos para un niño, el padre se fue de casa y, bueno, pues una mala historia, ¿no? Pero sí ella cuenta que en periodos de su vida... Mira, fíjate, Begoña, la estamos viendo ahí. Sí, de bien pequeña. Sí, sí, tendrá 7, 8, 9 añitos. Sí. O sea, que estaba en plena situación. Fue el momento, fue el momento, sí, incluso hacía entrevistas, decían, ¿no? Que se la veía de pequeña y se la veía en las entrevistas colocada. Entonces, bueno, pues es una situación de cara a una niña dramática, ¿no? Y Drew pasó una época, dentro de todo esto, de autolesión, ¿no? Donde ella se infringía las autolesiones... ¿A esa edad? No, un poquito más mayor. Sí, un poquito más mayor, ya más hacia la adolescencia. Donde todo eso, pues eso se... Yo me siento perdido, me siento mal conmigo y me dedico a autolesionarme. ¿Cómo? Pues normalmente cogen una cuchilla y se hacen rayas en los brazos, en los muslos, en la tripa... Y, bueno, ¿por qué lo he traído hoy? Pues porque en esta época está habiendo un boom de autolesiones en los adolescentes. No solo es en las chicas, también ocurre en los chicos, pero sí que mayoritariamente en las chicas. O sea, hay un 180% más casos... 180% más. ...más que hace dos años, o sea, que al comenzar la pandemia. ¿Por qué? La pregunta es cómo una persona puede hacerse daño a sí misma. ¿Qué sentido tiene? Porque tenemos ahí un instinto de supervivencia que hay que salvar, claro, que te hace que cortes esa situación. ¿Por qué esta gente, estos chavales, salvan ese instinto primario? Pues porque unos llegan a esa situación por autocastigarse. Soy mala persona, no valgo nada, no debo estar en este mundo, me doy asco. Y entonces se cortan. Pero no solo es ese caso, sino hay chavalas que se autolesionan por amortiguar la ansiedad y por amortiguar el dolor emocional. Es decir, yo me siento muy nerviosa, estoy en un momento de ansiedad muy fuerte y lo que hago es que me corto porque eso, de alguna forma, me calma. Hay que tener en cuenta que el cerebro, cuando el cuerpo sufre un daño, posteriormente lo que hace es un chute de endorfina. Que un poco suaviza para paliar, eso es ese dolor. Pasa a veces con ese ejercicio físico extenuante, que la gente luego sale muy bien. Sí, es verdad, lo hemos oído mucho. Porque tiene ese chute de endorfina. Te castigas mucho, pero luego tienes una satisfacción a posteriori. Sí, sí, sí. Y entonces, muchas de las chavalas, de los chavales, lo utilizan para controlar esa ansiedad y ese dolor emocional. ¿Qué pasa? Pues que es que a veces se asustan ellos mismos porque temen no tener un límite. Y de cualquier momento se les vaya la mano y la cosa termine mucho peor. Entonces, bueno, era un poco la denuncia de una realidad difícil. Bueno, que por lo que veo, abunda cada vez más. Sí, sí, sí. Y esta pandemia también ha traído muchas cosas y estos trastornos también. Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy en día ha aumentado en un 180% más en los jóvenes. Es que son datos, Begoña. Es escalofriante. Sí, sí. Y los padres, claro, entiendo, se les comenta a los padres, y se quedan, bueno, pues como yo cuando cuentas esas cosas. Claro, no lo entienden. O sea, no entiendo por qué mi hija, mi hijo está llegando a esto. O sea, piensan un poco que han perdido todo el norte. Un poco es real, ¿no? Porque no se llega aquí a través de un paseo. También es verdad que hay retos en TikTok y en estas redes maravillosas que siempre hacemos una pequeña denuncia que son fantásticas y que Internet, yo soy la primera que me encanta, pero que tenemos que tener claro cómo utilizarlo. Hay retos de yo me hago esto, tú no eres capaz, el que sé. Y bueno, pues... Todo ayuda, ¿no? Todo ayuda para, ya que no tenemos un norte, ya que no tenemos un anclaje, a veces en la propia familia, no porque no estén, sino porque no sabemos estar, que es otra cosa diferente, ¿no? Un anclaje en una serie de valores y en una serie de supuestos, al final cualquier cosa nos sirve, ¿no? O sea, son excusas, claro, que nos facilitan, nos facilitan a los jóvenes. Pero sí, el camino es el autocastigo, me castigo porque me doy asco y esas son sus palabras. Claro, y eso me imagino que antes de ejecutarlo por primera vez también se ha verbalizado. No, esto se vive en privado. Esto sí se vive en privado. Digo, para poder acudir cuanto antes a solventar la situación. Acuden cuando ya hay situaciones. El cole, muchas veces, sin darse cuenta, han hecho así, se han visto las lesiones en casa, pues a veces lo descubren. Y hasta que no se descubre o estas personas ya tienen miedo porque es que ya no calmo mi ansiedad cortándome y entonces mi ansiedad va más, que también pasa. Y entonces ya se asustan mucho y dicen... Y entonces ya no puedo con ello. No puedo con ello. Entonces llegamos a unos niveles... Ay, Begoña, Begoña. No dejamos de sorprendernos de la cantidad de trastornos y de situaciones complicadas que se viven. Y bueno, pues no pocas veces hemos hablado de los efectos colaterales de esta situación, de confinamiento y de situación pandémica que llevamos viviendo. Gracias. Gracias.